La mayor ventaja de Siege es que no hay otro Siege Muy bien chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hace un par de días se dijo justamente esto que vais a escuchar Rainbow Siege se ha convertido en el juego más importante para Ubisoft ¿Qué quiere decir eso? Vamos a verlo justamente por aquí Aparte de muchísimos fiascos, muchísimas cancelaciones de juegos Y en resumen, muchos juegos que han salido bastante mal por parte de Ubisoft De los pocos juegos que sigue a flote y que tira para adelante Y que por tanto es la gallina de los huevos de oros Es justamente Rainbow Siege Vamos a ver este artículo de Morgan Park Que en este caso es un... no sé lo que era verdad Pero es una persona que escribe justamente este artículo de aquí Vale, dice Suele pensar que Rainbow Siege tuvo éxito porque Ubisoft seguía actualizándolo Ahora creo que solo sobrevivió porque en realidad este juego es original Es algo fresco Dice Rainbow Siege acaba de convertirse en el juego más importante de Ubisoft Como veis fue publicado hace dos días Ubisoft lleva años intentando reproducir el éxito de Rainbow Siege Pero no ha funcionado La semana pasada Ubisoft habló sobre sus problemas financieros Citando ventas decepcionantes de juegos recientes La que hacen la acción de tres proyectos no anunciados Para un total de siete juegos enlatados en los últimos seis meses Y otro retraso de Skull and Bones Esto como ya sabéis lo comentamos Que Skull and Bones El juego este de piratas que iba a ser muy parecido al de... Bueno, al otro de piratas que no me acuerdo ahora De Epic Game creo que es Se ha retrasado por sexta vez Vale, un poco extraño Pero bueno, se ha vuelto a retrasar nuevamente Dice en respuesta La editorial mundial está ajustando sus presupuestos en 2003 Es decir, Ubisoft está en problemas Está ajustando su dinerito Ajustando su presupuesto El motivo, sencillo Han bajado 200 millones en su presupuesto Entonces es más que normal que en esos 200 millones hubiera que hacer algo Ubisoft hizo lo que se suponía que debía hacer sobre el papel Cuando nuestro pasatiempo se alejó zigzagueando de las experiencias aisladas y únicas Y comenzó a apostar fuerte en los juegos de servicio en vivo Ubisoft lo siguió junto con todos los principales creadores de juegos No solo tenía los recursos y los equipos diversos para perseguir tendencias emergentes como Battle Royale Que en este caso, este ha sido uno de los mayores errores de Ubisoft El seguir tendencias está dando tanto Es decir, lo que acabo de comentar es que Ubisoft intentó seguir la estela en este caso De Fortnite con ese Battle Royale Lo que pasa que lo replicó mucho tiempo después ¿Qué ocurrió? ¿En qué año salió Fortnite? Vamos a poner 2017, vamos a suponer 2018 Cuando se empezó a hacer viral ¿Cuándo salió su Battle Royale? El Battle Royale de Hyperscape En julio de 2020 Dos, tres años más tarde ¿Qué ocurrió con este juego? Con este caso con Hyperscape Que al año de vida, este juego lo cancelaron Este juego dijeron, se acabó Cerramos servidores Igualmente gente, al mes de Star Este juego lanzado, ya no jugaba prácticamente nadie Y las lobbies no se llenaban ni por asomo Y ese ha sido uno de sus grandes errores Replicar algo que estaba muy bien Pero que salió muy tarde El único juego al que Ubisoft le ha ido consistentemente bien Ha sido Remus Siege Un FPS de éxito inesperado de una serie inactiva durante mucho tiempo Sí se es conocido hoy en día por su excelente juego de armas Y su impresionante tecnología de destrucción Pero cuando se lanzó en 2015, los fanáticos En este caso los fans y la crítica Declararon que el juego táctico 5 vs 5 Estaba destinado a fracasar Para los fanáticos de Rainbow Six Porque esto para la gente que no lo sepa Rainbow Six Siege como tal Es un pequeño juego dentro del gran mundo de Rainbow Six ¿Vale? Que hay muchísimos Que si Rainbow Six Vegas Rainbow Six no sé qué Hay muchísimos juegos como tal de Rainbow Six Solo que en este caso el más conocido El más reciente o eso creo Es el de Rainbow Six Siege Siege fue una afrenta a una serie querida Que siempre había sido primero para un solo jugador En este caso, como ya he comentado, estos juegos anteriores de Rainbow Six Siempre habrán sido cooperativos O de uno vs la IA ¿Vale? Es decir, de jugar contra la máquina como tal Para los fanáticos de los FPS Fue un desastre con errores y monetizado descuidadamente Durante el próximo año Ubisoft cumplió con sus estableciciones de operación Estacionales planificadas Eliminando errores Y entregando nuevos operadores Armas y mapas a un ritmo cómodo A finales En este caso se está refiriendo a que al principio Rainbow Six Siege como tal Cuando empezó con el tema de la alfa, la beta Antes de que fuera el primer año como tal Había poco contenido Estaba guay Pero no fue como tal Hasta que empezaron a meter esas operaciones Esas temporadas Cuando el juego empezó a resurgir Además, también Un voto a favor de Ubisoft Es que justamente cuando lanzó todo esto Hubo unos atentados El juego se basaba literalmente En terroristas contra antiterroristas Toda la publicidad que tenía Ubisoft Con respecto a terroristas antiterroristas Tuvo que cancelarla Por justamente ese atentado que hubo en la vida real Por lo que Sorpresa No solo pasó con Extraction Donde que justamente en una pandemia tuvieron que cambiarle el nombre de Quarantine De cuarentena Sino que también pasó con sus inicios A finales de 2017 Siege había pasado de ser un fracaso de lanzamiento A una historia de regreso célebre Aunque todavía con bastantes errores Ahora, 7 años después Siege sigue ganando dinero por Ubisoft Es lo más parecido que tiene la empresa a una impresión de dinero En este caso traducido a una gallina de los huevos de oro ¿Vale? Ese es un ejemplo de una gallina que echa literalmente huevos de oro Por tanto, es una gallina que siempre hay que cuidarla No hay que hacer cositas, bla, bla Para que siga dando huevos de oro En este caso, dinerito para ellos Dice, juego de servicio Dice, pero tampoco es un juego tan grande en comparación con la competencia superior Aquí entiendo que dice, no es tan grande con Mapper's Legend Y ciertamente, obviamente, no es tan grande como Call of Duty Warzone 2 Eso ha dejado Ubisoft en un lugar precario Obviamente porque está detrás de todo el mundo ¿Es un juego muy bueno? Sí, ¿es un juego original? Sí, pero igualmente sigue estando detrás de todos los grandes juegos actuales Tiene sentido que Ubisoft quiera más juegos como Siege Y buscaría inspiración en géneros probados como Battle Royale Pero hasta ahora no ha funcionado ¿El por qué? Dice, ¿por qué los juegos de Ubisoft siguen fallando? La vasta red de estudios de Ubisoft en todo el mundo Le permite la flexibilidad de lanzar una amplia red y ver que falla Siempre he apreciado esto de Ubisoft Porque digan lo que quieran sobre su producción reciente Al menos está tomando riesgo Es decir, siempre está intentando innovar Y eso hay que tomarlo en cuenta también ¿Vale? Por si os dais cuenta, Ubisoft ha tenido prácticamente de todo Y ahora veremos muchos de esos ejemplos Que muchos han ido mal, la gran mayoría Pero igualmente hay que arriesgar, amigos No puedo pensar en otro gran editor Que dé luz verde a un juego competitivo de roller derby En este caso, como lo fue El de... ¿Cómo se llamaba, tío? No me acuerdo ya De los patines El roller champion O un juego de rol pirata Como en este caso ha sido el de Skull & Bones O intentes revivir sin ayuda la locura De los videojuegos de deportes extremos En principios de los 2000 En este caso, como Raider Republic Ahora, esa fuerza se está convirtiendo en una debilidad Ya no es lo suficientemente bueno Para sacar un juego de gran presupuesto Medianamente exitoso En el juego de servicio Ya debes ser mejor que los demás Desde el primer día O arriesgarte a que te descarten jugadores Que están igual de contentos En un juego similar Que salió hace 5 años Como puede ser, lo dicho Hay gente que no se cambia de videojuego Porque está en Fortnite Y está guay ahí Y digo, ¿para qué cambiarse a otro juego Si es más o menos parecido? Los últimos 6 años De los intentos de juego de servicio En vivo de Ubisoft Se leen como un estudio de caso En demasiado poco En este caso, yo creo que es un poco de... Resumiendo Hay que leer los últimos 6 años de Ubisoft Como un gran fracaso Para todos sus grandes videojuegos Hagamos Destiny Dice, The Division 2, en 2019 Destiny, pero Tom Clancy Divertido, pero demasiado simple Para mantener ocupados A los fans de Destiny El entorno moderno Y la estética de Clancy También generan un botín realmente aburrido Otra sudadera Y una K-47 Otra raro Vaya, ya está School and Bones en 2023 El juego de barcos de muchos retrasos Que, creo, es un poco como Destiny Pero con el combate naval de Assassin's Creed Dice, por fin sale pronto Lo dudo, la verdad Porque han dicho que... Bueno, que se ha retrasado Por sexta vez Pero que no se descarta Que se retrase una séptima vez Pero bueno Ghost Recon Breakpoint 2019 Ubisoft quería que Ghost Recon Fuera tan rejugable Y aburrido como The Division Lo que resultó En una combinación de cuidado De shooter táctico Y juego de rol esponjoso Recibido tan mal Que Ubisoft pasó un año Deshaciendo estos cambios En una serie de actualizaciones Que en realidad hicieron Que Breakpoint fuera bastante bueno Literalmente Sacaron un juego Que tuvieron que ir quitando cosas Para que fuera bueno Para que no vea como la cosa La verdad Hagamos Apex Legends En este caso Hyper Escape 2020-2022 Creo que igualmente Cerró en 2021 Dicen Joder Me acuerdo cuando jugué Con Carranco Y jugué también con Pablotas Literalmente Matábamos a todo el mundo Las habilidades que había También te digo Que a nivel de inicio El juego estaba bastante roto Porque había armas Que estaban literalmente Ultra rotas y tal Pero bueno Dice Lanzado un año después De Apex Legends Y aún más lamentable Unos meses después De Call of Duty Warzone Ante la disminución Del número de jugadores Los desarrolladores Optaron por el combate A muerte por equipos Cerró en abril de 2022 Lo he dicho Duró nada y menos Un juego que estaba muy bien Pero visualizo muy mal Como justamente he comentado ¿Cuál fue el gran fallo? O sacarlo años después Que otros Battle Royale La gente ya estaba Hasta arriba Estaba ya cansada De Battle Royale Porque esto es así Realmente estos son moda Gente Ojalá algún día llegue Esta moda De los 5 vs 5 Tácticos Mapas rompibles Y Siege Sea pues lo que está merecido Al llegar a ser Un juego grandioso ¿Vale? Pero bueno De momento Nos ha tocado esto No pasa nada Ghost Recon Frontline Cancelado En este caso iba a ser Un Battle Royale De Ghost Recon Dice La reacción a su anuncio En 2021 Fue tan negativa Que Ubisoft canceló Los planes para una prueba De juego Y luego canceló Sin previo aviso Como tal Todo el proyecto Para que vosotros veáis Hagamos Forza Horizon The Crew 2 2018 De momento no ha cerrado Aunque Como dice Para quien no conozca A una sola persona Que lo juegue Dice Un juego de carreras De mundo abierto Que parece estar perfectamente bien Pero desafortunadamente Comparte un carril Con la querida serie Forza Horizon Y aquí justamente dice esto No conozco a una sola persona Que lo juegue Pero aún reciba Utilizaciones periódicas Esto es cierto De vez en cuando Mi Ubisoft me dice Oye Caramelo ¿Quieres jugar a tal? Mira toma Te doy este nuevo DLC Que sale para tal Y va pues perfecto Obviamente tengo que decir gente Como tal De Crew 2 me gustó De hecho me puse a subir Las carreras No sé si fue aquí A este canal principal O al secundario Donde subía contenido variado Me puse a subir bastantes Con pablotas Y de hecho hay una carrera Muy chula Que justamente es de costa a costa Tienes una Harley Tienes casi una moto Y vas Creo que son 30 o 40 minutos De carrera ¿Vale? Y así pasando por todo Estados Unidos Viendo todo lo bonito Que es Pero claro Hoy en día Que se busca Un juego arcade Como es en este caso De Crew 2 Un juego más Tirando a simulador de conducción Que en este caso Es lo segundo La gente ya está buscando Más simuladores de conducción Como puede ser Forza Horizon O puede ser Pues otros muchos juegos Que hay De justamente De conducción ¿Vale? Porque Forza Horizon Sigue siendo un Juego de simulador Pero también Sigue siendo arcade Pero bueno Raider Republic Una mezcla heterogénea De deportes extremos En un mundo abierto gigante Que es básicamente Forza Horizon Pero con tablas de snowboard Y bicicletas BMX Lanzado una semana antes De Forza Horizon 5 Joder También son cojones También los que tiene Ubisoft ¿Eh? Ahora tu mayor competencia Puede ser literalmente Forza Horizon Porque tiene el mismo mundo abierto Tiene también esa cualidad De tener el mundo abierto Y lo sacas una semana antes En este caso Entiendo que lo hizo Para intentar quitar jugadores A falta de una semana Para que se compasen otro Pues puede ser ¿Le funcionó? Pues no lo sé No sé quién juega actualmente A Raider Republic Pero bueno Hagamos Call of Duty X-Define Dice 2000 Para la gente que no lo sepa X-Define X-Define Mejor dicho Y va a ser O es O bueno sí Va a ser un juego Estilo Call of Duty De combate así no sé qué Muy cercano Mapas pequeños Como si fueran Call of Duty De 6 vs 6 Pero salió hace no sé cuánto tiempo Su anuncio Aún no se ha dicho absolutamente nada Llevamos un cosa de año y medio Sin saber nada de ese videojuego Pero Amigos ¿También tienen esperanzas en ese juego? Yo creo que no La verdad Yo creo que va a ser un pedazo de fracaso La oportunidad de Ubisoft En el modo multijugador Tradicional de The 6 vs 6 De Call of Duty Con facciones de Clancy Bird Este fue otro mal anuncio Internet se divirtió Durante algunas horas Surmigiéndose en el terrible nombre Y la actitud vergonzosa De su trailer de revelación Son tiroteos protejinosos Se encuentran con Blablabla No sé qué es eso La verdad Ubisoft se ha oscurecido En gran medida Con X-Define Durante el último año y medio Aunque aparentemente Se están realizando pruebas de juego Lo dicho Un juego que me dieron Muchos highs al principio Y llevan durante año y medio Sin decir absolutamente nada De hecho muchos de vosotros Acabéis de recordar la obra En plan de Anda Que es verdad Hagamos Rocket League Runner Champions 2022 En este caso Es un juego que jugué Era divertido Pero para un ratito En mi caso No era mi estilo de juego La contribución de Ubisoft A una creciente Pila de juegos deportivos Inusuales y descuidados Que no son Rocket League Cuando finalmente salió Mis compañeros de trabajo Seguían confundiéndolo Con el juego de Dodgeball Knockout City Otro éxito olvidado La verdad es que Creo que sé cuál es Pero tampoco No lo jugué ese La verdad Hagamos Skylanders Starlink Battle for Atlas Lanzado años después De que Activision Disney y Lego Ya le hubieran exprimido Toda la vida A ese género A todos los que conozco Que jugaron este juego Le gusta Yo ni sé cuál es la verdad No, no lo he visto en la vida Este juego Lo juro No lo he visto en la vida Te lo juro No, no lo he visto Hagamos Rainbow Six Siege Cooperativo Rainbow Six Extraction Vaya fracaso del juego La verdad Vaya decepción Por parte de Ubisoft Y lo siento mucho Un derivado de Siege Cooperativo Mal calculado que Cuatro años Y dos cambios de nombre después No se parecía Al amado modo Siege De Left 4 Dead Que lo inspiró Lanzado tres meses después De Back 4 Blood ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que le fue mal A Siege Extraction? Perdón A Rainbow Six Extraction Literalmente El que no me tiene actualizaciones Gente El juego de Extraction A mí me puto encantó La historia que tenía El contexto El lore que tenía detrás Me pareció una guapada Me pareció algo chulo Porque era un multiverso De Siege Solo que en este caso ¿Qué hubiera pasado Si realmente Outbreak No hubiera acabado allí? ¿Qué hubiera pasado Si Outbreak Hubiera seguido activo Justamente el juego En este caso En este caso hubiera pasado Justamente el juego De Rainbow Six Extraction ¿Qué ocurrió? Que lo hicieron muy mal Lo hicieron muy mal Porque lo sacaron muy guay Con muchísimas actualizaciones Al principio Cada semana te metía En tienda nueva Con un montonazo De skins nuevas Pero literalmente No empezaron a meter Contenido real Pues hasta Yo que sé Empezaron a meter cosas Cada tres meses Cuatro meses No tenemos un mapa nuevo Desde hace Pues un año Que va a cumplir justamente ahora No tenemos un mapa nuevo En un año En un juego En el que literalmente Tienes que repetir Todos los mapas Una y otra vez Para subir personajes No me extraña para nada Que se hubiera ido al fracaso La verdad En retrospectiva Es decir Volviendo al punto de inicio Tal vez todas estas actualizaciones No fueron los que resucitaron A Remus y Siege Tal vez solo funcionó Porque Siege Es realmente original Literalmente Ubisoft original Tiene que ser realmente Algo original A diferencia de la última cosecha De juegos multijugadores Del editor Ubisoft no desarrolló Siege Con el objetivo De hacer el próximo Fortnite o Rocket League En 2014 Siege era un FPS Intrigante Que los periodistas No sabían exactamente Cómo clasificarlo Era un poco como CSGO Pero esa comparación Se derrumbó tan fácilmente Como los muros Destructibles de Siege Tenía piezas de otros juegos Que Ubisoft sabía que funcionaban Como un modo bomba Y personajes héroes Pero también un montón de cosas Que suelen ser Un no para los tiradores competitivos En este caso Un no para los FPS Para los jugadores de shooters Como asesinatos De un disparo Y paredes que de repente Ya no pueden ser paredes Como por ejemplo Las paredes reforzadas Siege fue una idea extraña Y aventurera concebida En un momento de transición Para los shooters La última era de Call of Duty Estaba muriendo CSGO estaba explotando Titanfall era emocionante Y los Battle Royale Aún no existían No eran nada La mayor ventaja de Siege Es que no hay otro Siege Hay otros shooters competitivos Basados en rondas Pero no hay una alternativa Real así Si algún día me canso De CSGO Valorant es en gran medida El mismo juego Si me lo he prometido Con Apex Legends Warzone 2 Está allí con los brazos abiertos Todos los años Aparecen nuevos clones De Escape from Tarkov Incluso Overwatch 2 Sigue teniendo un digno Imitador en Paladins Siege es un poco diferente Si quieres jugar un FPS Con entornos destructibles Tiroteos letales En espacios cerrados Y habilidades de personajes complejas Solo hay uno Y sí Es Siege Por eso mucha gente Se queja de este juego Está hasta los mismísimos Pero no lo deja ¿Por qué? Porque es que no hay nada parecido a él También ayuda a que los fundamentos Básicos de Siege Sean excelentes Incluso en los estados Con más errores del juego Una barra que sigue subiendo A medida que los años De actualizaciones abruman Un motor envejecido Las redes de interacciones De dispositivos en constante Pasión de Siege Y un alto límite de habilidades Han mantenido las cosas Interesantes a lo largo de los años A veces los nuevos operadores Realmente no funcionan Pero a menudo Traen herramientas imaginativas Que profundizan su meta Uno de los favoritos En los últimos años Es Zero Nombre en clave De un viejo y canoso Sanfisher Y sus cámaras pegajosas Que pueden atravesar las paredes Y ver lo que hay al otro lado No encontrarás nada parecido En otros juegos shooters La verdad que no Aunque sí que es cierto Que como tal favorito Será el suyo Para mí Uno de mis dos personajes favoritos Para mí Podría ser Azami Perfectamente Creo que es por eso Que parece que no puedo emocionarme Con ninguna de las próximas cosas Multijojador de Ubisoft Me va a ser realmente igual Realmente creo que X-Define Va a ser el FPS de arena 6 vs 6 Para acabar con el carroso Tradicional Diablos No Han jugado en Modern Warfare 2 Es difícil imaginar Que el próximo Gran Battle Royale Sea un spin-off PvP de Ghost Recon Breakpoint La verdad que sí Totalmente ridículo Y después de la gran decepción De Remus y Detraction Es fácil creer que otros spin-offs Como The Division Heartland No están sucediendo Porque es la evolución natural De la serie Sino porque Ubisoft Quiere un juego Como Skane from Tarkov Y ya hizo esos costosos terceros Person Shooters O esos en The Division 2 Bueno sí Que en este caso Quiere imitar O quiere algo parecido A Skane from Tarkov Pero todo el mundo sabe Que eso va a ser un puto fracaso Como lo lleva siendo Pues prácticamente en todo Fíjate Me voy a dar cuenta hasta ahora Gente que es cierto O sea Como tal Ubisoft Siempre ha querido imitar A otros juegos Y le ha salido putamente mal Pero con todo Hyper Sky Un Battle Royale Que imitaba como tal A Fortnite Roller Champion En este caso Quitar un poco de competencia A la gente de Rocket League Y en fin Todos los ejemplos Que hemos visto justamente arriba Exceptuando Tanto Assassin's Creed Que ha sido como algo único Como Tema Siege Que ha sido algo también Muy original Muy único Todo lo demás son copias De otras cosas Dicho esto La originalidad Tampoco ha sido una victoria Automática para Ubi No hay otro For Honor Aunque podrías considerar Achivar R2 como un primo lejano Remus Extraction Fue sorprendentemente distinto Para un juego cooperativo de zombies Y Red de Republic Ciertamente no tiene igual Obviamente vale la pena Apoyarse en los géneros Que atraen a millones de personas En este momento Pero tienes que traerles algo nuevo Ah mira lo justamente dice para aquí Hyperscape era Apex Legends Con edificios más altos Y menos cosas que hacer Siege realmente fue el punto dulce Un juego de disparos tan original Que ningún juego Lo ha replicado con éxito De hecho Una de las pocas Empresas como tal Que pudo O que imitó Que copió burdamente En este caso A Remus y Siege Fue el que hizo El juego de R6 Para móvil Que ahora mismo no recuerdo cual es Pero bueno Igualmente lo demandaron Pasó lo que tuvo que pasar Que es más que normal Retiraron ese juego Que área F2 se llamaba Acabo de recordarlo Y dentro de poco Tendremos Rainbow Six Mobile Que os lo digo Es bastante fresco el juego Aunque saber cuando tenemos Algún tipo de fecha Algún tipo de noticias Porque de momento no sé más Absolutamente nada Para mí era el FPS Intenso, táctico Y sorprendentemente expresivo Que no sabía que quería Es decir Un juego que Me pasaba también gente Un juego que no sabía que quería Pero al momento que lo jugué Madre mía Me enamoré amigos Y de hecho sí Dejé de jugar a toda otra cosa Solo con deciros Que era creador de contenido De RAS Y lo dejé por jugar a Siege Durante pues eso Todo como tal Porque empecé con RAS Me pegué un tiempo con RAS Y de hecho Fue uno de los primeros juegos Que yo empecé a jugar en PC El juego de RAS El primero fue el H1Z1 Y en el momento que jugué así Abandoné todo tío Dice Todavía es mi juego más jugado Y el único juego En peligro de detonarlo Hunt Southdown Se siente inspirado por él Exactamente el tipo de juego Inventivo y peculiar Que Ubisoft solía hacer bien Y con suerte aprenderá A hacerlo de nuevo Algún día Ya Pero al momento Solo le queda pues Seguir intentando Seguir imitando a otros juegos Pero bueno gente Como ya sabéis En este caso Algo muy bueno Y ya un poco Viendo todo esto En retrospectiva Algo muy bueno Que ocurre con Siege Es que en este caso Como ha dicho Al ser la gallina De los huevos de oro Tiene que mimarlo mucho Eso me parece algo Bastante bueno Porque algo muy bueno Para nosotros Y muy malo Para una empresa De videojuegos Es que Si te van todos los juegos mal Exceptuando un juego En tu empresa de videojuegos Lo que vas a hacer Es meter a ese juego Todos los recursos necesarios Literalmente Para que ese juego Nunca muera En este caso Siga avanzando Y ya no solo siga avanzando Sino que siga creciendo Y siga intentando Posicionarse sobre otros videojuegos Ya que a mí me pasa Actualmente Cuando alguien me pregunta Oye ¿Tú a qué juegas? Pues juego a Remus Siege Ah ¿Qué es eso? Es como un Fortnite Digo Y siempre acabo diciendo Es como un Counter Es como un Valorant Pero bueno Algo mejor Algo diferente ¿Por qué? Porque solamente no hay nada parecido Y por eso Creo que Ubisoft Debería meterle Mucha más caña A todo esto Gente Como dije justamente En uno de los videos Que no sé cuando publique Ubisoft me ha invitado Al Six Invitational De este año 2023 Y podré ir a Canadá A ver todo lo nuevo La competición Final la locurita Estar allí Con todos los panitas Allí y tanto Bueno vería Bikini A ver si me puedo hacer Una fotito con él Vería a Messi J Si veo a Pengu Pues me intentaré También hacer una fotito con él Habrá un poquito con él Y sobre todo Como ya sabéis Empieza el año 8 De Remus Siege ¿Vale? Del 14 al 20 Anunciarán en principio Eso creo Todos estos cambios ¿Vale? Todo lo que va a venir Durante el año 8 Así que espero que Ubisoft Le meta mucha caña A Remus Siege Y viendo esta noticia No tiene otra cosa que hacer Que meterle caña Literalmente al único juego A uno de los pocos juegos Mejor dicho En su compañía Que le da mucho beneficio Así que amigos Sin mucho más que decir Me aprecio traeros esta noticia Porque no sé Creo que es algo bastante bueno Bastante importante Amigos Un placer Es el último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo